En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de qué es una tasa de gastos generales predeterminada y cómo se calcula y utiliza. Si vemos una pregunta de discusión como esta, o una pregunta de ensayo como esta, incluso si no sabemos exactamente qué es una tasa de sobrecarga predeterminada, podríamos comenzar pensando, bueno, tiene algo que ver con la sobrecarga. Los gastos generales suelen tener algo que ver con la producción. Así que podríamos querer empezar por ahí. Podríamos decir, bueno, ¿cómo encajan los gastos generales en la producción? ¿Cómo podríamos usar una tarifa? ¿Qué son los gastos generales? Y al comenzar por ahí, incluso si no sabemos exactamente a dónde vamos, eso podría darnos algunos puntos si estamos hablando de una pregunta de ensayo. Entonces, si estamos pensando en gastos generales, generalmente estamos pensando en algún tipo de proceso de fabricación. Así que podemos pensar ahí, al menos podemos decir, bueno, los gastos generales normalmente no se van a utilizar en una empresa que no tiene inventario, sino en una que crea el inventario. Así que va a ser en una empresa manufacturera, y no va a ser solo en una empresa que compra y vende inventario. Así que eso es lo primero a lo que podemos llegar. Por lo general, podemos decir, bueno, los gastos generales van a estar relacionados con la producción de inventario, en una empresa de tipo manufacturero. Ahora va a haber tres tipos de cosas cuando produzcamos inventario. Siempre, cada vez que pensamos en inventario, queremos pensar en tres cosas. Va a haber mano de obra directa, materiales directos y gastos generales. En eso consiste el inventario, las cosas que el trabajo puso en él, y todo lo demás que tuvimos que poner para básicamente convertirlo de materia prima, a lo que sea el producto final cuando lo hacemos. Ahora, por supuesto, aquí nos estamos enfocando en los gastos generales. Así que los gastos generales son todo lo demás. Así que podemos decir, bueno, la cabeza en sí misma va a ser todo lo demás. Nuestro objetivo es tratar de rastrear todo lo demás que está dentro del proceso de producción que no podemos aplicar, como a un trabajo específico, o que no podemos aplicar a un proceso específico, y por lo tanto tenemos que ponerlo en este cubo de gastos generales. Y ese es el problema con los gastos generales. No sabemos. No sabemos a dónde debe ir. No podemos aplicarlo directamente al trabajo. No es mano de obra directa, no es costo directo, es algo, es algo. No sabemos cuál. Si pensamos en un sistema de costos de trabajo, no sabemos a qué trabajo aplicarlo. Ese es el problema. Es por eso que no podemos ponerlo directamente en el trabajo en proceso. Y luego, por supuesto, vamos a tener que aplicarlo al trabajo en proceso, pero no usando el proceso directo, porque no sabemos exactamente qué es, sino algún tipo de estimación. Y, por supuesto, eso es lo que este cálculo nos va a ayudar a hacer. La tasa de sobrecarga predeterminada nos ayudará a estimar cuánto de esta sobrecarga debe destinarse a cada trabajo. Ahora, cuando consideras ese problema, si tenemos, si tenemos, si tenemos una cantidad fija de gastos generales, si te imaginas, bueno, tenemos tantos gastos generales, necesitamos aplicarlos a esta cantidad de trabajos. Si tenemos cinco empleos y tenemos mil en gastos generales, entonces si consideras ese problema, podrías decir, bueno, ese es un problema fácil de resolver. Simplemente tomaré los gastos generales y los dividiré por cinco trabajos, y luego los aplicaré a los cinco trabajos de manera uniforme, y eso será todo. Pero, por supuesto, no podemos hacerlo por varias razones. 1. Los trabajos no son los mismos. Si estamos usando un sistema de costos de trabajo, los trabajos pueden diferir. Así que no lo sabemos. Algunos trabajos serán más grandes, otros serán más pequeños. No parece apropiado aplicarles la misma cantidad de gastos generales. Y 2. Vamos a terminar los trabajos a medida que avanzamos, y queremos aplicarles los gastos generales, aunque no sepamos cuál es el gasto real hasta el final del periodo de tiempo, es decir, cosas como pagar la factura de servicios públicos, cosas como registrar la depreciación, ese tipo de cosas que normalmente no hacemos hasta fin de mes. Pero queremos aplicar la sobrecarga a medida que avanzamos. Entonces, a pesar de que estamos usando los servicios públicos en la fábrica, realmente no sabemos exactamente cuál es la factura de los servicios públicos hasta el final del mes que se va a pagar por los gastos generales, y luego la vamos a aplicar. Así que ni siquiera sabemos cuáles son los gastos generales de fin de mes para aplicar a los trabajos que estamos haciendo en este mes. Entonces, por esas dos razones, vamos a tener que llegar a algún tipo de estimación que, en primer lugar, se asigne más a los trabajos más grandes y menos a los trabajos más pequeños. Y 2. Nos permitirá asignar durante el mes, aunque no sepamos cuál es la sobrecarga total que realmente estamos utilizando en los trabajos actuales en los que estamos trabajando. Así que la forma de hacerlo es que vamos a tener que usar esta estimación. Usaremos esta tasa de gastos generales predeterminada, y la tasa de gastos generales predeterminada será nosotros usando los gastos generales estimados, y dividiéndolos por algún tipo de estimación de un factor de costo. Así que vamos a tomar la sobrecarga total estimada para el mes y dividirla por algún tipo de factor de asignación, algún tipo de factor de costo, es decir, un costo estimado. Así que pensemos en cómo funcionaría de nuevo, no sabemos exactamente cuál será el costo general total. Podemos estimarlo. ¿Cómo lo estimaríamos? Probablemente mire el mes pasado. Probablemente miremos el mes pasado y luego hagamos proyecciones hacia el futuro. Así que diríamos que esto es lo que creemos que serán los gastos generales. Todas las cosas se combinarán. Y luego vamos a dividirlo por algún tipo de factor de costo, algún tipo de base de asignación. Y aquí es donde vamos a tratar de averiguar qué trabajos van a ser más grandes o más pequeños en función de esto, esta asignación para que los usos comunes sean mano de obra directa, ya sea costo o mano de obra directa, horas o materiales directos. La idea es que si tomamos el costo total que creemos que va a suceder a lo largo del periodo de tiempo dividido por este impulsor de asignación, como la mano de obra directa, entonces podemos usar esa relación para asignar el costo. Así que básicamente estamos usando la mano de obra directa como una proporción de asignación, para que podamos ver empleos más grandes de lo que esperaríamos, tener más mano de obra. Los trabajos más pequeños tienen menos mano de obra. Y luego dividiríamos esto, y eso nos daría nuestra tasa de gastos generales predeterminada. Una vez que tengamos la tasa de gastos generales predeterminada, entonces podemos tener nuestros trabajos, y a medida que creamos nuestros trabajos, tendremos material directo para cada trabajo. Tendremos mano de obra directa para cada trabajo, y luego multiplicaremos nuestra tasa de gastos generales predeterminada por el factor de costo, el impulsor basado en la actividad que estamos utilizando. Si usamos mano de obra directa, podemos multiplicar esa tasa por esa mano de obra directa para obtener la cantidad de gastos generales que vamos a asignar al trabajo. Por lo tanto, recuerde que los gastos generales no tienen nada que ver con la mano de obra directa específicamente, sino que la mano de obra directa se utiliza en una proporción para ver qué tan grande es un trabajo en proporción a otro trabajo y, por lo tanto, aplicar más de los gastos generales estimados que ocurrirán a lo largo del periodo de tiempo a los trabajos más grandes y menos a los trabajos más pequeños.